Y una joven, jovencísima, amazona alcazareña, acaba de acceder a una competición nacional de equitación. Por eso ha sido merecedora de un reconocimiento en el consistorio, en el ayuntamiento. Con tan solo 12 años, Lucía Carnicero está participando en el Campeonato de España de Equitación y ha sido preseleccionada para el SICAP, un reto que le hace especial ilusión. El principal valor de esta joven alcazareña es que disfruta practicando este deporte al que se acercó con tan solo 4 años de edad, empezando a montar en serio, como ella misma describe, a los 9 años y a competir hace apenas un año. Bueno, pues yo me lo paso súper bien en los entrenamientos porque cada vez hacemos cosas nuevas y aprendo más cosas y luego a la hora de la prueba y de la competición me lo paso también muy bien y me sale todo como tiene que salir, el entrenamiento, para practicar entrenamiento y hacerlo en la prueba y hacerlo bien. Para ella entrenar entre una y dos horas diarias no supone ningún sacrificio, ni siquiera en verano, prescindiendo de tiempo de piscina y ocio como hacen el resto de chicos y chicas de su edad después del curso escolar, aunque sus familias aseguran que dedican mucho más tiempo a estar con los caballos. Pues depende, si hay competición hay veces que hay una hora y un poquito más y si son días normales, pues una hora y algo más. ¿Todos los días de la semana? Sí, menos los lunes. Dice una hora de entrenamiento, ellas llegan a las 8, bueno hay más gente que pertenece al equipo, pero bueno, en este caso Lucía llega todos los días a las 8 de la mañana, se va en torno a las 9, 9 y media de la noche, o sea, las tenemos adoptadas. Ellas montadas en el caballo no están todo el día evidentemente, pero es un entrenamiento desde por la mañana. No solo sacan el caballo que ellas entrenan, sacan otros animales, los preparan, ayudan al entrenamiento diario de lo que es un caballo, tanto los suyos como los que entrenan o están montando sus entrenadores. Entonces bueno, me ha hecho gracia porque desde una hora el entrenamiento ellas están allí todo el día. La equitación es un deporte que combina diversión, superación personal y que ayuda a mantenerse en forma, pero el gran elemento diferenciador de este deporte frente a otras disciplinas es la interacción con el animal. Claro, no es como otro deporte que tú puedes tener un mal día, pero relativamente con lo que juegas, balón o pues no tiene vida en este caso, pues sí, juegas con el handicap, de que cuando el caballo también puede tener un mal día. De hecho ellos ahora, tanto ellas han ido a fisios como los caballos han estado con preparadores físicos que les han, bueno pues son caballos de deporte que pueden tener lesiones y les han tratado también para dolencias que puedan tener y en este caso ahora que se les está esforzando más y apretando un poquito más en los entrenamientos, tanto en comida, en todo. Así lo explicaba la madre de Lucía Carnicero, Nuria Gómez, que también practica este deporte que cada vez cuenta con más adeptos y lleva fomentándolo en Alcázar de San Juan desde hace cinco años cuando se creó y pica margó. Bueno, pues es verdad que la equitación como hotel se ve algo más elitista, más es un deporte accesible para todo el mundo y para todas las edades, entonces bueno, ahora mismo la equitación en Alcázar, si es verdad que a raíz de nosotros un poco promoverla más como equitación, como deporte, mucha gente va a montar como hobby, pero hemos intentado pues desde hace cinco años intentar pues también con ayuda del ayuntamiento y de pues intentar fomentar más este deporte que es la equitación que bueno, pues que no mueve otras masas u otros intereses como otros deportes, que mueve mucho, pero bueno, pues gracias a Dios es verdad que ahora mismo estamos en un momento muy bueno, las chicas están respondiendo muy bien, tenemos otras chicas corriendo territoriales y bueno, y ahora mismo el campeonato de España de menores y el SICAP que será en noviembre, que en principio están clasificadas, pero bueno, hasta que no se cierren ya las clasificaciones tampoco puedes confirmarlo. La alcaldesa Rosa Melchor y el concejal de deportes Javier Ortega recibieron a esta pequeña campeona en la alcaldía y le entregaron como detalle una camiseta y un pañuelo de feria con la imagen de Esa Alcázar. La primera edil manifestó su orgullo por tener una deportista en el campeonato nacional representando a Alcázar San Juan e insistió en la intención del equipo de gobierno en apoyar a todos los deportistas, especialmente en deportes minoritarios como la equitación. Por lo tanto, para nosotros ya es un orgullo que haya una alcazareña en ese campeonato nacional y que nos represente. Y además es una satisfacción y estamos empeñadísimos en que la equitación, al igual que otros deportes que pueden no ser tan masivos como lo son el deporte estrella, todos conocidos, el fútbol, el baloncesto, que en Alcázar se sientan apoyados, o sea, que tengan la sensación y la certeza que desde el ayuntamiento estamos con ellos. Igualmente, la alcaldesa subrayó la apuesta del equipo de gobierno por el deporte base y la formación deportiva y en valores de convivencia, disciplina o interacción con los animales, como es el caso de Lucía. Nosotros lo que realmente estamos potenciando es el deporte base en todos los ámbitos, en todas las disciplinas, porque no se trata solo de practicar un deporte y en este caso disfrutarlo, como hace Lucía, sino que al final lo que se consigue es que los niños y niñas que practican algún tipo de deporte se formen en valores, dependiendo del tipo de deporte que es, pues son valores de convivencia colectiva, son valores de disciplina y de responsabilidad, en este caso concreto de compartir la corresponsabilidad de los éxitos o fracasos de la competición con un animal, con otro ser vivo, por lo tanto estamos realmente muy orgullosos. Lucía Carnicero participará junto al resto de sus compañeros de todas las edades en la exhibición benéfica de feria que YPIC Amargot realizará por quinto año consecutivo. Será el 4 de septiembre a las 8 y media de la tarde en la Plaza de Toros. El precio, 3 euros, que se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer.